¡Vamos a bailar! ¡Ven, ven, 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 ven Ellas he encontrado, último modelo Pegando en los sacos, de espalda en los dedos La dicha en mi cara, es una fila Goza la comida, goza la corroma Y ese pico de mi carrito no suena así Y ese pico de mi carrito no suena así Y ese pico de mi carrito no suena así Y ese pico de mi carrito no suena así Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.